Entonces, es difícil, digamos, la multimodalidad normal con la ecografía. Entonces, el OCT nos va a dar una visualización parcial, solamente estructural, y se necesita que sea de profundidad con el EDI o el Swift Source. El OCT en este momento, para lo que es mejor, es para coriocapilares, pero no para capas profundas. Y el Doppler se usa generalmente en investigación. O sea que aquí tenemos un poquito cortadas las manos para trabajar en esto. Para mostrarles ejemplos de una endocianina normal, primero se llenan la capa de Haller, segundo se empieza a llenar el Sattler, que aquí las están viendo, y por último se va a llenar la coriocapilares como una hipersianicencia difusa. Esto no es tan fácil tampoco porque al mismo tiempo se nos van a estar llenando los vasos de la retina y hay que saber muy bien qué es lo que estamos viendo. Se ven un poco mejor los vasos, sobre todo Sattler y Haller, cuando hay una atrofia del epitelio pigmentario, que ese es el problema con la angiografía precisamente, porque el epitelio pigmentario no permite la visualización. Acá vemos las vorticosas en una endocianina, pero quería traerles esta imagen, porque la verdad ya me ayudo para algunas cosas con las tomas infrarrojas del OptoMap. El espectral también la tiene, aunque son 102 grados, pero puede ayudar en un momento dado. También es muy importante cuando vamos a hacer estos diagnósticos o evaluar estas capas, acordarnos de la nomenclatura internacional, en el estructural. Aquí tenemos la coriocapilares, aquí vamos a tener Sattler, Haller y la unión esclerocoroidea. Como les decía, es más importante el suepsorzo del EDI. Aquí están diagramados todas las capas y un ejemplo de la histología, donde se ven muy bien. Este es un ejemplo de una coriocapilares normal con OCTA, donde se observa todo el flujo y se alcanza a visualizar. Y miren cómo se ve parecido a la microfotografía. Y esta es con una atrofia de la coriocapilares, donde ya podemos, se alcanzan a ver los vasos de Haller. Son muchas las enfermedades, la paquicoroidea tal vez, por lo menos entre los retinólogos es la que más hablamos, pero existen las atrofias, afectada por enfermedades vasculares, por uveitis, por glaucoma, también importante en neurooftalmología e incluso en catarata. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad paquicoroidea. Lo que es muy importante de la enfermedad paquicoroidea es que vamos a hablar más bien de un fenotipo. Hemos hablado mucho de medir la coroides, pero realmente lo que ahora ya es un consenso es que hay una atenuación de la coriocapilar por venas coroideas dilatadas. Y esto hace una disfunción progresiva del epitelio pigmentario de la retina y también esa hipoxia que produce en la coriocapilares nos va a producir neovascularización. Y el espectro paquicoroideo comprende estas seis enfermedades. La coroidopatía cerosa central, la epitelioepatía pigmentaria paquicoroidea, la neovascularopatía paquicoroidea, la vasculopatía polipoidea-coroidea, la excavación coroidea focal y el síndrome peripapilar paquicoroideo. Obviamente no voy a hablar a profundidad de cada una de ellas. Entonces, aquí, perdón, ahí están un ejemplo de todas, pero sí se las voy a mostrar. El daño puede ser focal o difuso. Recuerden que vamos a mirar la capa de Haller. Vamos a ver el dilatado, el adelgazamiento de la corocapilares y la sátlir. Y generalmente sí vamos a ver un aumento del espesor coroideo. Básicamente, pues el espesor coroideo se va a afectar por diversas situaciones. La edad, la longitud axial, la presión arterial, incluso el momento del día. Pero básicamente el consenso es que si es de más de 300 micras, en general estamos hablando de un espesor aumentado. Es importante si el defecto, esto va a ser importante, si el defecto se relaciona con la distribución de paquivasos. Ahorita lo vemos más adelante. Y estos paquivasos, ¿cómo son? No, no se van a estrechar en el polo posterior. Van a conservar un calibre aumentado como lo hacen en periferia y van a terminar abruptamente. Ese aumento en el diámetro, por lo menos en OCT, lo vamos a ver como hiporreflectivo. Este es un ejemplo. Les voy a mostrar esto. Esta es una infrarroja de una paciente normal, donde alcanzamos a ver los vasos coroideos. Aquí en un zoom y ven que hacia el polo posterior es como si se perdieran. Si yo me devuelvo, miren los paquivasos, cómo cruzan hacia la mácula y cómo hacen esta configuración. Bueno, este es un ejemplo en un subsource. Son pacientes sanos de cómo debe hacer uno la segmentación. Entonces, coriocapilares, Sattler y Haller. Este es un paciente de 26 años y este es un paciente de 48 años y ven cómo también además se van perdiendo vasos. La coroidopatía serosa central, pues ya la conocemos. Es la cuarta retinopatía más común, más en hombres. Y los capilares coroideos que son hiperpermeables en asociación a disfunción del epitelio pigmentario nos van a dar un DR seroso. Como un resumen, este es un paciente mío de 35 años que llegó con pérdida visual, incluso en el ojo izquierdo. Pero yo quiero que... Miren, perdón. Me devuelvo. Miren este vaso. O sea, yo creo que aquí lo que necesita uno es observar. Esta es la autofluorescencia donde se ve el defecto en el epitelio pigmentario y en la infrarroja uno alcanza a ver este vaso que termina aquí. Este es el OCT, este es un enfase. Aquí ven el desprendimiento del epitelio pigmentario y el desprendimiento neurosensorial. En el cruzado a nivel subfobial que no tenía cambios, tiene más de 500 micras. Y le le di sobre la lesión, pues nos va a mostrar estos vasos paquicoroideos asociados precisamente a este desprendimiento del epitelio pigmentario. El ojo izquierdo, peor. Aquí llega todo el desprendimiento neurosensorial. Tenía cambios pigmentarios por cronicidad de otros episodios. La autofluorescencia no es muy evidente aquí. La infrarroja. Y este es el OCT, que a nivel subfobial hay un desprendimiento neurosensorial. Y miren el defecto tan pequeño para producir todo ese desprendimiento tan grande e inferior. Cuando hacemos el EDI, pues sí hay un aumento del espesor acá, pero a nivel subfobial realmente no vemos los paquivasos. Los paquivasos se ven en el defecto. La epitelio patía paquicoroidea va a ser un adelgazamiento de la coriocapilares, el desplazamiento de vasos dilatados, ya sean difusos o focales, con cambios en el epitelio pigmentario de la retina. Este es un paciente que cuando uno ve el OCT, el mapa es normal, pero si uno mira con cuidado aquí, hay un defecto que se ve mejor en el enfase. Se alcanza a ver. Recuerden que el enfase no da mucha profundidad, pero uno alcanza a observar lesiones. Entonces, se ve el cambio en el epitelio pigmentario y alcanza a ver, miren este vaso. Y si yo aumento, pues el EDI por lo menos uno puede ir buscando la fase. Y, perdón, en el enfase uno busca la capa. Se ven estos paquivasos. En fobia está bien. Es un paciente que no tiene problema, pues un problema visual, pero este paciente se debe observar. Miren los vasos, los paquivasos aquí, los cambios de epitelio pigmentario y este no es el EDI. Y en el EDI, pues, obviamente, miren que vemos mayores, con mayor resolución. Hay que recordar que es diferente a una degeneración macular. Este paciente me llegó hace 10 años. Hoy tiene 70 por una degeneración macular. Y estos eran los cambios que se ven en la mácula y en hiperipapilares también. Ahora les muestro. Y este es el OCT. Esto no ha cambiado. Los OCTs, por fortuna, para este paciente no han cambiado. Pero los cambios son subfobiales del epitelio pigmentario. Aquí en el ojo, en el ojo contralateral, se me perdió, se observa mejor el aumento del espesor y un cambio que se da del epitelio, aquí sí, en el epitelio pigmentario, y miren el vaso, justo debajo. Entonces, este es el ojo de mejor visión y este es el que yo más miro. Bueno, porque está ahí justo en la fobia. Ya el otro ya tiene un daño que no podemos hacer nada, pero por fortuna ha mantenido la visión. La neovasculopatía paquicoroidea. Entonces, tenemos estos mismos hallazgos que les mostré, pero a nivel de coriocapilar, eso es VPR, entonces ya vamos a tener neovasos. O sea, esto puede ser exudativo o no exudativo o exudativo como en este caso. Entonces, lo que más nos sirve para ver pues fuera de la endocianina que no tenemos, en este caso es la angiocetia, que es muy importante, especialmente cuando no hay exudación. La vasculopatía paquicoroidea, coroidea, que algunos llaman neovascularización aneurismática, es ya dentro del consenso de nomenclatura de la degeneración macular, una neovascularización tipo 1. En esto, ¿qué sucede? O sea, tenemos el aumento del espesor coroideo y se producen realmente dilataciones aneurismáticas. Es distinto a la anterior. También produce exudación. Realmente, para uno diagnosticarla, lo que más necesita, pues lo necesario es la endocianina, aunque el OCT nos puede dar tips. Por ejemplo, estos desprendimientos que se llaman como de diformes del epitelio pigmentario, esto lo tiene a uno que hacer sospechar de una polipoidea. El síndrome paquicorideo peripapilar básicamente es, digamos, muy similar, pero afecta todo el epitelio pigmentario peripapilar como lo ven aquí. Y no solamente produce desprendimientos neurosensoriales, sino que además producen esquisis peripapilar, como su nombre lo dice. Y lo que es importante acá es, todos los otros tienen un aumento de la coroides a nivel sufobial, pero mantiene la configuración, digamos, normal, que a nivel nasal es un poco menor. En cambio, acá el aumento peripapilar nasal de la coroides es más importante. Para redondear aquí un punto, esto entonces ya se considera un espectro. Se supone que los pacientes que tienen coroidopatía cerosa central, los que llevamos más tiempo en eso y nos contaban que estos pacientes tenían riesgo de degeneración macular, es decir, que lo que tienen riesgo es de continuar en este espectro y terminar en una neovasculopatía, por ejemplo, más que en una degeneración. La excavación coroidea focal es una concavidad inusual de la coroides sin estafiloma. No se sabe si es un problema del desarrollo o es estructural. Alguien dice que es una cicatrización psicosecundaria esquema de la coroides y puede estar asociada a neovascularización. Pueden ser conformantes cuando la retina continúa en esta zona de atrofia o puede no ser confirmante como en este caso, que es foveal y que la fobia simplemente, digamos, hace puente, la retina hace puente con ella. Eso pues no tiene tratamiento. Recordar en el espectro la hipermeabilidad coroidea, que eso sí es muy importante, porque si uno simplemente tiene una coroides aumentada y todo lo otro es normal, pues solamente tiene una configuración paquicoroidea, pero no necesariamente está dentro de estos, dentro de este espectro. Bueno, y el daño corocapilar por isquemia, que es el que nos va a llevar a neovasos o a atrofia, como lo vamos a ver. Es muy importante el OCTA para evaluar los neovasos y en el OCT vamos a ver el tema más bien del EDI, como les había dicho al principio. En ambos es muy importante el tema de segmentación y artefactos. Cuando pensamos en atrofia, pues uno de los cambios importantes es la atrofia coroidea relacionada con la edad, descrita en el 2009 por SPED, y básicamente son pacientes que incluso hacen agudezas visuales, disminuciones de agudezas visuales casi que agudas o rápidas, con un promedio de 20-40, pero encuentran espesores coroideos de menos de 125 micras. Cuando uno dice que sin evidencia de edema es que no puede encontrarla sin que haya drusas, o sea, sucede como con el espectro paquicorideo. Y es muy similar a la degeneración macular temprana, entonces se confunde. Perdón, me devuelvo. Bueno, lo que se ve es la la refacción de los vasos coroideos bajo la mácula y es muy importante la asociación a glaucoma. Estos son ejemplos, los cambios a nivel del nervio y como ven ustedes un adelgazamiento severo. Un caso nuestro cuando ustedes ven aquí además en el SLO que también es muy importante aquí parecieran haber drusas un vaso coroideo dilatado acá los cambios del epitelio pigmentario pero miren miren esto este adelgazamiento de hecho esto corresponde al scan a través de este vaso. Ahí está se ve mejor en el énfasis de coroides y de hecho levanta miren cómo levanta el epitelio pigmentario y cómo comprime la coriocapilares. El otro que nos adelgaza la coroides es la miopía obviamente esta es una paciente que tiene más de 24 dioptrias y esto es pues muy típico de ellos el adelgazamiento completo la visualización de la esclera por fortuna esta paciente pues tiene una mácula muy adecuada a los cambios atróficos con el aumento de la transmisión en el EDI además tiene una 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 fobia en cúpula o una mácula en cúpula que es de muy de los de los miopes o de los miopes con estafiloma y en el ojo en el otro ojo exactamente lo mismo. Todos hemos creo que este año visto webinars o artículos acerca de los cambios pues sobre el progreso de la miopía en niños y ahora pues están diciendo que es probable que el espesor coroideo en estos niños pueda ser un biomarcador para crecimiento ocular y pero no se sabe y que si tal vez ese monitoreo y esa valoración de ese espesor pueda identificar un riesgo de miopía alta esto está en estudio por eso no les traigo ni datos y recordar que la coroides cambia con la luz el espesor va a cambiar con la luz con el de focos con los fármacos todo eso está descrito o sea que a veces puede ser difícil uno empezar a evaluar un paciente precisamente por eso en glaucoma ya había hablado ya les había mencionado en la atrofia coroidea sobre el glaucoma sin embargo los datos son contradictorios hay unos que dicen que aumenta otros dicen que disminuye si se ha visto en algunos artículos en artículos con evidencia que en el glaucoma de presión baja hay una disminución del área coroidea peripapilar esto es importante porque la mayoría de los pacientes y muchos de los artículos han medido el espesor su foveal que este sí se mantiene normal de todas maneras si la coroide suple la cabeza del nervio en la región preliminar pues también tiene sentido que si aquí hay cambios a nivel peripapilar pues puede haber cambios ahí donde sí se sabe que hay cambios es en el daño esclerótico del nervio óptico ahí sí hay también un adelgazamiento importante del acorio capilar que ahí tiene que ver también hay estudios en cuanto al tratamiento del glaucoma se ha visto que con los con medicamentos con incluso con todos se ha visto un aumento luego de iniciarlos más o menos en 38 días esto también se ve en la trave y más o menos en los primeros meses incluso pues algunos dicen que eso puede ser indicativo de 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 si está funcionando en el glaucoma de de ángulo estrecho incluso al contrario dicen que durante el glaucoma pues disminuye el espesor y luego de su tratamiento aumenta que podría ser una forma de evaluarlo los los trastornos coroideos cavitarios son espacios ópticamente vacíos entre la retina externa y las capas coroideas con una atenuación o pérdida de las capas externas de la retina se dan especialmente en miopía patológica y son cuatro cuatro descritos la cavitación peripapilar intracoroidea la excavación coroidea focal la distrofia macular se dan en distrofia macular de Carolina del Norte y la maculopatía en torpedo la intracoroidea la peripapilar es una elevación o engrosamiento peripapilar lobular naranja bien circunscrita que se puede confundir con un desprendimiento del epitelio pigmentario así sea peripapilar y generalmente hacia la zona inferior menos frecuente temporal este es un ejemplo entonces vemos esta zona que es abultada obviamente en un ojo miópico y aquí está la cavitación el angio OCT sobre esto nos va a mostrar pues que aquí no hay flujo ninguno la la cavitación macular la intracoroidea macular pues es similar solo que en pues se supone que es como en el borde del estafiloma esto es un vaso coroideo perdón un vaso escleral disculpe y esta es cortesía de la doctora Mercedes Molina lo mandó esta semana que yo lo llamaría una pesadilla porque no solamente tenemos el estafiloma la cavitación se hace además un agujero macular y encima hay un hueco en la cavitación por el cual la retina tejido retinal pasa a la cavitación o sea que yo no me quisiera imaginar una cirugía de agujero macular que uno no haya visto esto para uno encartarse pues en cirugía la maculopatía de entorpedo es rara esto es congénito y miren que es muy similar a la focal que vimos en en la paquicoroides solo que es que esta si es congénita es generalmente unilateral bueno en hipertensión pues está la corioretinopatía hipertensiva que vamos la vamos a ver en pacientes jóvenes con elevaciones agudas de la presión y con enfermedades asociadas pero yo si quería recordarles que tenemos que buscar y estas las vemos clínicamente las manchas de Elshin y las estrías de Sigres que son infartos coroideos infartos son necrosis este es un ejemplo de un paciente al que le subieron la presión para pues para el estudio se la subieron se la subieron y pues miren todo lo que produce la coroideopatía entonces se observa desprendimiento neurosensorial esquisis pero además se evaluó vieron que se aumentaba el espesor coroideo que ya con tratamiento se disminuía nuevamente en uveitis pues obviamente si la coroideos es parte de la uvea pues va a estar absolutamente afectada cada vez hay más descripciones de OCT de lo que no podíamos ver antes con uveitis solamente con el angio con el angio entonces estos son ejemplos de toxoplasmosis donde miren los espesores el granuloma que se ve aquí el adelgazamiento ya cuando ya hay cambios atróficos los granulomas sarcoideos que no se ven como si fueran paquivasos pero son mucho más hiporeflectivos y producen esta hiperfluorescencia que es típica en una serpiginosa lo que vamos a ver es en etapas iniciales la corocapilar es completamente pues con obstrucciones focales como se ven acá y cuando mejora la enfermedad pues aquí hay un adelgazamiento en estos cambios pero mantienen se mantienen cambios de puntos hipoflorescentes que implican necrosis en la corocapilares en el arada tal vez lo más importante para la coroides es que en las etapas agudas vamos a ver un gran aumento en el espesor coroideo y con el tratamiento se va a adelgazar de hecho hay quienes dicen porque hay enfermedad subclínica que esto pues es un marcador para esa enfermedad subclínica si está aumentado el espesor coroideo quiere decir que hay actividad hay un tipo de boco guiarada que básicamente produce papilitis y produce en la angio tinción a diferencia de una neuritis óptica aquí ven el edema del nervio esta también puede ser una diferencia el espesor coroideo esto es pretratamiento esto es postratamiento y esto es pretratamiento y en el postratamiento a pesar de que aquí hay un aumento del espesor coroideo miren que no cambia con los esteroides el edema macular cistoide ese creo que todos los conocemos pero lo que me interesa de esto es que aunque la patogenia es multifactorial hay una vía oética asociada y se han sugerido alteraciones del flujo coroideo de hecho en pacientes que no tienen edema macular se ha visto hasta 6 meses aumento del espesor coroideo y en este artículo proponen que si un paciente en el preoperatorio ya tiene un aumento del espesor coroideo puede estar en riesgo de hacer un edema macular hace el año pasado tal vez en una conferencia sobre Alzheimer habíamos hablado de los cambios que se producían en el OCTA a nivel de la retina este artículo muestra que el espesor coroideo subfovial es más delgado en estos pacientes al menos en 40 micras o sea que ya no solamente van a hacer los cambios en la zona vascular fovial sino que además el espesor coroideo va a ser importante para esto esto puede llegar a ser un biomarcador en el futuro y bueno y el futuro pues hay presente y hay futuro pero ya pues sabemos que todas las terapias génicas se ponen en sus retinales hemos visto creo que muchos hemos visto los catéteres en el espacio supracoroideo y también está la jeringa que se pone aquí en el espacio casi pues hacia parts plana posterior a parts plana para que el medicamento difunda a la coroitis a esto le falta para que llegue a ser comercial sobre todo que hay que definir muy bien cómo es la distribución cuál va a ser la dosis pero esto sí es digamos que ideal ideal para que no tengamos problemas en vitrio tengamos menos problemas en cristalino y por ejemplo en estos casos pues lleguemos a donde lo necesitamos bueno entonces para ver la coroitis necesitamos multimodalidad desafortunadamente no hay indocianina falta mucho eso porque no traje por ejemplo qué pasa con los antibillef que se sabe cuando se ponen cuando se colocan se adelgaza la coroitis bueno eso era lo que les traía no sé si hay preguntas muchas gracias dudas por ahora por ahora no tenemos preguntas o sea que yo sí quiero preguntar si para ustedes que son las que hacen OCT en el chat no tenemos preguntas si alguien está interesado las puede escribir o puede podemos abrirle el micrófono para que las haga directamente yo sí quisiera hacerle una pregunta doctora muchas veces pues como por ejemplo por la evaluación del paciente uno sospecha algo pero con este montón de información que nos está dando la coroides se están generando unas patologías que uno muchas veces ni sospecha ni conoce entonces los equipos de tomógrafos son muy buenos pero también depende de la persona que los hace cómo hace uno para decirle a esa persona que está sospechando alguna de estas patologías nuevas para que haga una buena lectura de esa de esa tomografía o ya depende es como de a qué sitio se mandan o cómo hace uno para que ese paciente tenga un diagnóstico adecuado no pues yo pienso que lo primero es que si en todas las órdenes nos adjuntan un un gastico de historia clínica nos ayuda perdió visión tiene tratamiento con tal cosa o sea obviamente que si está sospechando eso pues hay que ir a buscarlo eso es básicamente recordar pues tanto que hemos hablado de que en las órdenes solamente pongan OCT de mácula ni OCT de nervio porque uno se enloquece muchas veces uno pues uno dice busco no busco por donde busco hay patologías que están peripapilares nasales si no nos dicen por ejemplo en el peripapilar no 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 funciona si vas a hacer un peripapilar no funciona que mandes un OCT de nervio tiene que ser digamos de mácula o de ambos porque el examen de nervio para glaucoma es otra cosa y aquí uno tendría que ir a buscar el espesor coroideo y son otros protocolos entonces yo creo que en ese sentido es lo que nos pongan de historia clínica o de sospecha Gracias doctora por acá nos pregunta también el doctor Kevin Arango te da una felicitación por la presentación y dice que si entonces para un paciente antes de una faco se debería valorar siempre la coroindes para predecir un posible mamacular coroideo posquirúrgico pues mira eso no está digamos como se llama protocolizado cierto pero uno realmente por ejemplo pacientes que que sí que hayan tenido uveitis por ejemplo otros pacientes que tienen algún otro riesgo de inflamación sí hay que hacerla pues digamos normal más en ese sentido digamos hay una de las cosas que a mí me preocupa y es uno sobre todo cuando se van a poner estos lentes multifocales y te voy a variar con perdón tuyo Kevin la pregunta hay que tener cuidados con la atrofia coroidea externa porque esos pacientes que tienen coriocapilares malitas no van a ver bien no tienen buena resolución no ven bien los colores entonces esos son pacientes que sin tener una degeneración macular porque tú ves la retina bien no te van a funcionar bien entonces más yo a mí me parece más importante eso en este momento que lo del digamos pensar en el edema macular lo que pasa es que hay que tenerlo en cuenta de hecho ese paper lo que dice es esos pacientes que tienen coroides aumentadas y van para cirugía de catarata sus pacientes deberían casi que siempre tener tratamiento con anti con antiinflamatorios como por preventivo pero tampoco hay una evidencia que te diga eso ya va a depender también del paciente o si tienes un paciente que haya tenido por ejemplo una ruptura capsular y le haces un OCT y tiene una coroides grande vas a tener vas a estás juntando dos riesgos entonces es un paciente para observar diría yo pero de esta manera es como que decir decir sí no porque son pacientes que son complejos sobre todo los que van para lentes multifocales y lo que pasa es que tú te imaginas que le hagamos OCT a todos los pacientes ah no es que yo eso sí creo yo o sea esa esa mácula en uno multifocal debe evaluarse siempre y no solamente por esto debe evaluarse también las ganglionares o sea los multifocales cada vez son mejores uno ve que cada vez los pacientes pues los piden y se adaptan mejor pero son lentes que son exigentes con el ojo y mira todas las cosas que se hacen a nivel de segmento anterior todas las medidas que se toman para ver si se le pueden poner y se te va a olvidar la mácula no no puedo si es un multifocal para mí va siempre los otros ya dependiendo de cada paciente ¿cierto? perfecto doctora la doctora Marlos Pina nos pregunta que si un paciente con buena agudeza visual sin ningún otro hallazgo en el OCT macular excepto cajicoroides ¿qué hacer? nada tranquila ¿y si va para un multifocal? no pues si va con un multifocal pues yo le pondría antiinflamatorios no tengo evidencia pero yo se los pondría ¿cierto? pero no simplemente estar evaluando ese paciente pero de una manera normal tener ahí saber que ahí puede haber un riesgo ¿alguna más pregunta aquí de las personas que están en la audiencia? bueno muchísimas gracias a todos esperemos que les haya gustado muchas gracias a todos los que participaron en forma virtual y aquí presencial estamos dispuestos pues como a seguir como probando en esta forma presencial en las siguientes conferencias dentro de ocho días estamos con un invitado de Perú el doctor Roca con complicaciones de segmento posterior de cirugía de catarata esa va a ser en forma virtual porque él está en Perú y él estaremos avisando sobre las próximas conferencias presenciales muchas gracias a todos muchas gracias feliz noche me demoré mucho ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.